La lacomenda tropical Dani se convirtió hoy en el primer huracán de la temporada en la cuenca atlántica. Dani ha continuado ganando algo de intensidad con vientos máximos sostenidos de 130 km por hora y rachas superiores. Su presión central descendió a 990 hectopascal. Se mueve al oeste-noreoeste a razón de 17 km por hora. A las 6 de la tarde de ayer su centro se localizó en 13,1 grados de latitud norte y vuelve a 5,8 grados de latitud oeste, a unos 1.845 km al este-sudeste de Antigua, en el grupo norte del arco de las Antillas Menores. Durante las próximas 12 a 24 horas, Dani se moverá con igual rumbo, pudiendo ganar algo más de intensidad. Yéndonos de culebra, salimos de culebrita. Nos íbamos a quedar un par de días más, pero escuchamos que estaba veneando el huracán Dani, que ahora estaba en categoría 2 y podía convertirse en categoría 1, que es más o menos 75 millas por hora. Lo que se ve atrás mío es la Sail Rock, que es un punto intermedio. Tiene ese nombre por la forma de vela. Y más adelante, está el extremo de St. Thomas, que es Salt Island. Y arriba se pueden ver unas nubes que presagian tormentos. El huracán Dani se está debilitando, que sigue todavía con viento de 100 millas por hora. Se espera que llegue el lunes a la mañana. Así que hay que tomar todas las precauciones. Hay que quitar todas las velas. Hay que sacar todas las donas que duren. Probablemente también los paneles solares. Y después los vamos a llevar a una de las Murin de allá afuera. Ya en la Marina, ya se llevaron algún barco. Ahora están preparando otros barcos para llevarse, porque no puede quedar ninguno en el dock por problemas. Así que bueno, vamos a ir filmando a medida que desarmamos. Maradona, vamos a ir filmando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El estándar está arriba de todo y después hay otro que está agarrado directamente a la cadena más abajo. Y aquí se ven las dos protecciones para evitar cualquier lastimadura del cabo. Ya los cabos están bien. Y bueno, seguimos preparándonos. Esos martes a la tarde se sigue diciendo que el huracán se está debilitando. Pero no sabemos todavía. Así que bueno, ahora vamos a comer unos sanguchitos y después vamos a seguir trabajando acondicionando el barco. Bueno, mañana del domingo. Las predicciones son que el huracán ha disminuido a tormenta tropical. Pero bueno, hay que estar preparados. Aquí todo el mundo se ha preparado. Se ha puesto en munis. Ahora está bastante lluvioso. El murillo está listo. Está completo. Está totalmente... Desarmado. Todo lo que son velas. Todo lo que son lonas. Cabos. Mangueras. El dinghy está asegurado. Probablemente. Y... Y bueno, ya está todo listo. Habría que esperar mañana a la mañana. Estaría llegando. La isla de Antigua. Y se anticipa que ya para esta noche comenzaría a moverse por el norte de las Antillas Menores. Y ya para dos de la tarde de mañana estaría localizado justo al este de nuestras Islas Vírgenes. Con vientos de 45 millas por hora. Así que parece que no va a cambiar mucho en lo que a velocidad e intensificación sugiere. 45 también cuando se encuentra a las dos de la mañana. Justo al norte del área de Aguadilla. Y moviéndose en dirección noroeste. Que no se fije en un punto en específico. Ese es el área donde probablemente pase el centro. Pero ya han visto que es un área de nubosidad bien amplia. El pronóstico a largo plazo lo lleva a la Florida. Para el domingo en la tarde donde puede llegar con fuerza de huracán. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video